Tuve muchísima depresión, llegué a pensar en tomarme unas pastillas, pero volteaba a ver a mi hija y decía, no. La maestra me mandó a hablar y me dijo que Pamela le había comentado que su papá andaba con su tía, era mi hermanita. Entonces yo podía mal pensar de cualquiera, pero no de ella. Seguí a mi hermana, esa noche vi cómo se despidieron, con un beso. Ahí le dije, yo sé que tienes una relación con el papá de mi hija. Y me dijo, sí, sí porque me gusta. Me acuerdo mucho esa dureza de su cara. Ni siquiera arrepentimiento, ni siquiera pena. Ella no tiene empatía, nunca le dolió. Inclusive siento que lo disfrutó. Ellos dos se enamoraron, ellos dos tuvieron una relación y pues fue muy doloroso para mí. Fue un rompimiento de mi familia de tres, que era mi hija, él y yo. Fue un rompimiento de hermanas y fue un rompimiento en general de mi familia. Yo tenía un novio, yo tenía mi novio de la juventud, de la adolescencia, que yo quería mucho. Y pues al parecer él me puso el cuerno. Entonces yo iba triste en el metro, yo me subía en Indios Verdes, él se sube en la estación que era antes Basílica, que hoy es 18 de marzo. Él se sube, hacemos contacto visual, nos conocemos y él me sigue hasta la escuela donde yo iba. Me encontré una amiga bajando de esa estación, de la estación Cuauhtémoc, me acuerdo, y nos echamos a correr porque le dije, me viene siguiendo un muchacho, pero pues era guapo, a mí se me hacía guapo el señor, el muchacho más bien. ¿Cuántos años tenían ambos? Pues él me lleva cinco años, cuatro o cinco años, y yo tendría como unos 18 años, más o menos. Se metió a la escuela, me preguntó mi nombre, se me hizo como más formal. Comparándolo con el novio que me había sido infiel, pues sí vi a este como más inmaduro y a este más maduro. Él ya trabajaba, estaba por terminar su carrera de ingeniería civil. Entonces pues como que dije, pues que sea mi amigo, aquí que ando de vengativa, ¿no? Yo creo. Entonces pues fue mi amigo, un tiempo, y pues desde que nos conocimos era una persona controladora, solo que no me daba cuenta. Siempre controlaba qué comíamos, a qué lugares íbamos. Me acuerdo que se lo comenté a mi mamá, y aunque mi mamá fue muy cuidadosa con esos novios que yo tenía, como que no me dejaba tener novio mi mamá. Entonces cuando lo conoce a él, pues lo ve más serio, más formal, trabajador, a punto de terminar su carrera. Estaba creo en tesis, sí estaba en tesis, y mi mamá pues como que dijo, pues es buen muchacho, ¿no? Y siempre controló el noviazgo él, siempre, siempre. Siempre me tuvo un control de, no sé, si íbamos a una fiesta, solo bailar con él, o si bailaba yo con alguien más, él iba y me quitaba con esa persona. Y en ese entonces yo no sabía que era un control, o no me daba cuenta, ¿sí? Entonces pues como que lo permitía. Un día me regaló un anillo en Navidad, me acuerdo, en 24, 25 de diciembre, me regaló un anillo. Yo lo tomé como que era un anillo de compromiso. Él no me dijo sí, sí o no, pero todo parecía que sí. En enero, el día de mi cumpleaños, le dijo a mis papás que se quería casar conmigo. En febrero fueron sus papás, y nos casamos hasta agosto. ¿Cuándo llevaban cuánto tiempo de novios? Pues como unos 12 años. O sea, tenías 20 años. Ajá, sí, porque yo me casé cuando tenía 20 años. Yo tuve a mi hija a los 21 años. Además del control, ¿qué tan diferente fue tu relación con él cuando eran novios a cuando ya se casaron? Pues mucho, mucho porque el control aumentó, los celos aumentaron. Obviamente él sabía de esta persona, de este noviecito que yo quise mucho, y como que siempre vivió con ese pensamiento de que yo tuve una relación en la cual yo quise mucho a esta persona. Entonces siempre tuvo esa desconfianza, siempre era celoso. Inclusive si bailábamos, íbamos a una fiesta y bailábamos, él me decía, ¿qué piensas? Y yo le decía, nada. Y ya era un problema. Entonces como que no era libre de oír una canción. Si yo me sentaba en el sillón y escuchaba una canción, pues ya era algo malo. O sea, ¿en qué estaba yo pensando? Siempre como que tuvo esa inseguridad. Entonces eran problemas. Además, desde el primer momento en que yo me casé, desde la luna de miel, yo sentí el cambio, porque me acuerdo que fuimos a Acapulco de luna de miel y ahí había, en el hotel había cocineta. Y él inmediatamente me dijo, pues hazte el desayuno. Entonces ya empecé a ver ese cambio. Y pues bueno, dije, pues no sé, es normal, no sé, pero sí me acuerdo de eso. Lo tengo muy marcado. ¿Antes de eso, de hacer el desayuno, él cooperaba con cuestiones domésticas? No, él tenía muy marcado bien que la mujer se dedica al hogar y el hombre es el proveedor. Ok. Bueno, y entonces se casan, desde la luna de miel empiezas a notar como esta onda de machismo. Sí. ¿Y cómo fue tu matrimonio en general? Pues fue así, de machismo, de no eres libre de opinar. Siempre como que tenía esa actitud de hacerme sentir que yo no era una persona que estudió, una persona que no sabe, él era universitario. Entonces pues siempre me hizo sentir eso, como que me dejaba tareas, ¿no? Que hoy digo, pues qué bueno que me dejaba tareas, pero pues yo no las quería, ¿no? También. Entonces él me decía, ponte a estudiar o ponte a leer el periódico porque te voy a preguntar. Entonces yo ya me sentía como hija y no como esposa, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero cabe mencionar que él me dejaba de hablar por cualquier cosa. Él me dejaba de hablar una semana, quince días. Recuerdo que en ciertos pleitos fuertes me dejaba de hablar hasta un mes. Inclusive no me dejaba masticar chicle. Él decía cómo me tenía que vestir. Él decía cómo me tenía que maquillar. Él me decía, tú te levantas y luego, luego te lavas cara y no me tienes que dejar en la puerta. Él se iba a trabajar sin verte así fodonga, no. Date un chaincito. Esa palabra de chaincito es así como date una arregladita. Ok. Y tú, ¿eso qué te hacía sentir? Pues me hacía sentir insegura. Me hacía sentir tonta. Me hacía sentir que él tenía el conocimiento, la razón y que él dirigía ese matrimonio. O sea, durante el tiempo que tú estuviste casada con él, ¿te sentías enamorada? Pues yo creo que hoy te puedo decir que he descubierto que no tanto. Pero en ese momento tenía esa educación de que ya era mi matrimonio, que tenía que cuidarlo, que tenía que obedecerle. Vengo de esa educación donde el matrimonio es para siempre, donde los hombres se equivocan, los hombres son los que mandan, los hombres son los proveedores. Y pues te tienes que aguantar. Como él era muy controlador, pues él quería controlar el frío y el calor de mi hija. Él quería controlar si mi hija lloraba, pues no, déjala que llore. O sea, tiene que hacer pulmones. La niña no manda en ti. La niña se tiene que acostumbrar. Un ejemplo, pues déjala llorar toda la noche hasta que se canse la niña y ya no te va a pedir de comer en la noche. Entonces yo tenía que aceptar esas cosas, ¿no? Porque pues era él el que mandaba. O sea, entonces, pues si mi hija lloraba, no, no, no te paras. No sé, quería controlar el primer baño de mi hija. Él quería bañarla. Y si mi mamá cargaba a la niña y la ponía en la cuna, no es que yo quería ponerla en la cuna por primera vez. Era así como que en esos detalles era muy fijado y yo no era tan fijada. Para mí era insignificante que alguien la pusiera en la cuna por primera vez y para él era muy importante, ¿no? Para mí era insignificante si venía mi mamá a quererla bañar en la tinita. Y para él era importante bañarla a él. Y para mí era así como que, no, le va a dar el frío, ¿no? Que nadie se mueva. O sea, yo era más cuidadosa en eso. Y él no. Entonces él decía que yo era muy exagerada. Pero es que era mi educación era así. Mi educación era, si vas a bañar a la bebé en tinita, pues que nadie se mueva porque le hacen aire. Y él decía, no, que se mueva, no importa, la niña se tiene que acostumbrar. O sea, no sé qué tan bien pudo haber sido o qué tan mal, pero eran problemas. Eran muchos problemas. Entiendo. Y ya nos has platicado de cómo era él como esposo. Pero tú, ¿cómo te ves a ti misma que eras como esposa? Híjoles, pues yo cambié muchísimo porque yo ya no podía cantar, ya no podía bailar como yo quería, ya no podía escuchar la música que yo quería. Si yo escuchaba una canción, eso era de Nakos. A todo le buscaba, entonces ya no era, la norma ya no era. Ya no trabajaba, entonces ya tenía que hacer comidita, ya tenía que lavar, tenía que tener planchada su ropa. Es decir, si hoy se quitaba este saco, yo lo tenía que lavar al día siguiente por si se lo quería poner pasado mañana. O sea, él no tenía que ver el cesto con ropa. Entonces era muy exigente en esas cosas. El papel de baño tenía que ser de una forma, no lo tenía que jalar así, sino el papel así y todo me lo controlaba. Pero mi mamá también me enseñó a ser limpia, a tener ordenado. Entonces él me decía que yo era muy exagerada, pero también era exagerada porque él me pedía ciertas conductas también. Entonces, pues una mi educación y otra lo que él me pedía, pues se unía a todo y era una bomba para mí. Y me sentía frustrada, me sentía triste. No podía platicar con alguien como yo era porque ya para él era, ¿por qué eres así? ¿por qué dices groserías? O sea, te puedo decir que en mi matrimonio casi no hubo groserías. O sea, no podía hacer muchas cosas, siempre como que buscaba la aprobación de él. Y eso me tenía frustrada, enojada, triste, no me tenía feliz. Pero eso ya lo cacho hoy, en ese momento, sentía que era lo normal. ¿Y había cosas buenas en tu matrimonio? Pues sí, o sea, mal hombre no era, ¿sí? Era una persona que te hacía un regalo el día de tu cumpleaños y todo, ¿no? Pero también así como te subía, te daba un buen regalo. Me acuerdo mucho de un regalo que me dio, un vestido. Un vestido julio, me acuerdo, que me llevó a comprármelo. Y me encantó el vestido y me lo puse el día de mi cumpleaños. Y un tío me abrazó, me felicitó y me dijo, te ves muy guapa. Y él se acercó a mi oído y me dijo, no te lo creas tanto, ¿eh? Entonces tenía la forma de consentirme con un vestido, pero también de bajarme, ¿no? Y decirme, pues no es cierto. Inclusive si íbamos a casa de su familia, en el camino me iba diciendo, si mi mamá ves que va a recoger la mesa, te levantas y le ayudas. Y pues sí, o sea, creo yo que tuve una buena suegra, un buen suegro. Yo le ayudaba, sí íbamos de visita, yo le ayudaba a guisar, íbamos al mercado, lavaba los trastes. O sea, sí era servicial, porque eso me pedía. Y aparte, así estaba educada. Nos quieres platicar ya, ahora sí, a detalle, todos los detalles que nos quieras dar, ¿de qué pasó con tu hermana y tu marido? Pues, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó entre ellos? Yo creo que ellos se enamoraron, ¿sí? Yo creo que él más que ella. El paso del tiempo me ha hecho definir muchas cosas, pero bueno, pues ellos dos se enamoraron, ellos dos tuvieron una relación, y pues fue muy doloroso para mí, ¿sí? O sea, fue un rompimiento de mi familia de tres, que era mi hija, él y yo. Fue un rompimiento de hermanas, y fue un rompimiento en general de mi familia. ¿Tú te diste cuenta de que tu esposo, o sospechabas por ahí de que tu esposo estaba con alguien, o que te estaba haciendo infiel o algo? Sí. Cuéntanos de tus sospechas. Yo recuerdo que él empezó a alejarse mucho de mí, sexual, físicamente, de convivencia y todo eso. Él empezó a tener trabajo, pues los sábados, los domingos, y eso era muy raro. Yo sentía que andaba con alguien, pero como que me resistía, porque era una persona que él quería mucho una familia, que él era muy recto, era muy formal, entonces yo me resistía mucho a creer que estuviera con alguien más, pero, no sé, siempre he sido muy intuitiva. Entonces, la lejanía que él tenía conmigo, aunque yo no era, hoy recuerdo que no era feliz, pero creía que era feliz, pues sí sentí ese distanciamiento que tuvimos, y yo le preguntaba, y él me decía que estaba loca, que se tenía que ir al trabajar, entonces ya los domingos ya no eran familiares, ya era, se iba a trabajar, los sábados ya llegaba tarde, o sea, ya, ya era muy seguido, entonces, pues sí, sí, yo decía esto, no es normal. Pero también vi conductas distintas de mi hermana, aunque cabe mencionar que mucho antes de todo esto, una prima un día me dijo, oye, como que tu marido se le queda viendo mucho a tu hermana, y se lo conté a él, y él se enojó, y hablamos con la prima, y pues a mí no me pasó, dije, pues es una locura esto, ¿no? Y se enojó muchísimo, eso ya tiene mucho, tendría mi hija como unos cuatro años, unos cinco años, yo creo, cuatro o cinco años. Y entonces cuando pasa esto, pues yo veía también ya distante a mi hermana, entonces yo decía, como que no está normal, ¿cómo la noté distante? Pues ya me juzgaba más mi hermana, ya me decía, es que tú cómo te dejas de él, o sea, como que ya no quería que mi relación estuviera bien. Por ejemplo, me decía, es que yo no sé cómo lo aguantas, es bien mandón, yo no sé cómo esto, yo no sé cómo no te deja vestirte así, pues si es tu gusto, pues tú dile, tú reclámalo y cosas así, ¿no? Y antes no era así, o sea, ella no le interesaba eso, ¿no? O simplemente no me aconsejaba, porque era más chica, entonces a lo mejor no estaba en su interés. Ella tenía a sus novios. Entonces empecé a ver conductas así de mi hermana, de que ya iba, pues a, aunque vivíamos muy cerquita, o sea, mi papá y nosotros atrás, nos separaba un jardincito, pues yo empecé que ya me visitaba más, más mi hermana, ya platicaba más con él, pero aunque yo lo veía todo esto, yo no, no lo quería mal pensar, no lo aterrizaba. Entonces, este, de repente yo veía que si él no se iba a trabajar en sábado y domingo, sus actividades que tenían era con mi hija, pero en el jardín, en el jardín que era común, ¿no? Entonces, que ya se hacían un fósil, que se hacían, que se educaban al perrito, hacían cosas ahí en el jardín que se acampaban, ¿no? Y mi hermana siempre estaba ahí, ¿no? Y como que se enojaba conmigo y entonces yo ya no podía estar en el campamento que hacía. Pusieron la tienda de campaña, yo ya no podía estar ahí. Estaba mi hermana con su hijo, porque ella tuvo un hijo a los 17 años, me parece, casi 18, y este, es un año menor que mi hija, y este, y él tiene un retraso cognitivo. Tiene ahorita 27 años, pero es como si fuera un niño de 7, 8 años. Entonces era, era su trato, pues era, pues este, como un niño más chiquito. Entonces acampaban, hacían fósiles, que si el karate, que si el box, pero ahí, pero estaba mi hermana ahí conviviendo con ellos y conmigo estaba enojado. Entonces sí me daba ese, ese enojo, ese celo, pero no lo aterrizaba como una relación. ¿Tú cómo veías que ellos se llevaban? Se reían mucho. Mi hermana, por ejemplo, llegaba a trabajar y nosotros teníamos, para entrar a la casa, teníamos que atravesar el paticito de la casa de mi mamá y ella siempre hacía sopecitos, clacoyes y cosas y lo invitaba. Entonces él pasaba a la cocina con ella, cenaba y luego ella llegaba a la casa, yo le ofrecía de cenar y me decía, no, es que ya me dio tu hermana. Pues me ahorraban, a lo mejor la labor de darle de cenar, pero pues se me hacía bien raro, ¿no? Pero era mi hermana, era mi hermanita. Entonces yo podía malpensar de cualquiera, pero no de ella. Pues empecé a ver esas conductas, pero también, sí observaba, pero también decía, no, a la vez, ¿no? Y pues mi amiga me decía mucho, oye, porque ella se iba a trabajar y le daba un ride a Indios Verdes. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Pues yo veía, me acuerdo mucho que un día vi que mi hermana iba muy, muy arregladita, muy bonita, muy perfumada y me acuerdo de su mirada de él, me acuerdo de su mirada de él al verla. Y ahí fue, yo creo que, yo creo que esa ha sido una de las primeras intuiciones o de las primeras sospechas, digámoslo así, que yo tuve. Descríbenos esa mirada. Pues esa mirada fue, me acuerdo que estaba, teníamos un carro rojo, un Chevy, ahí en el paticito de mi mamá y me acuerdo que ella salió y él abrió así como, no sé, los ojos como de sorpresa porque iba demasiado arreglada. Recuerdo la vestimenta, ella iba de cuello tortuga, un suetercito pegadito, una falda beige con decoraciones negras y unas botas. O sea, no se me olvida, lo tengo muy marcado. Por como la vio. Por como la vio, exactamente. Pero yo le preguntaba a mi hija porque llevaban a mi hija a la escuela. Entonces yo le preguntaba a mi hija, oye, ¿quién te bajó a la escuela? Los dos, los dos me bajaron. Entonces, ah, ok, ¿y qué te dice tu tía? No, pues nada, va platicando con mi papá. ¿Y dónde te sientas? En medio. Porque a veces se iban en el Chevy, a veces en una camioneta que él tenía en el trabajo que le prestaba. La mayoría de veces en la camioneta. Pero, pues esta amiga que te comento que tengo hasta la fecha, ella me decía, ¿por qué tú no vienes a dejar a tu hija? Pero no me lo decía, ¿no? Porque pues yo veo a tu marido muy sonriente con tu hermana, ¿no? No me lo decía así. O ella me lo dice. Pero, ella me decía, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vienes a dejar a la niña aunque te regreses? O sea, o venla a dejar tú. ¿Por qué tiene que venir tu hermana? O sea, ¿tu amiga trabajaba en la escuela de tu hija? No, ella iba a dejar a su hija también a la escuela. Ah, entiendo. Ok. Entonces ella veía esa acción y no le parecía. Mi amiga me quería mucho. Entonces ella decía, pues cómo, ¿no? Ella me decía que la bajaban de la mano y muy sonrientes, que hasta columpiaban las manos y que eso no le parecía. Pero primero empezaba a decirme eso. ¿Por qué no vienes? No me lo decía como tal. Ya después ya me lo dijo. ¿Qué te dijo después? Pues me dijo que no le caía bien mi hermana. Me dijo que ella veía su sonrisa, su coquetería de mi hermana y que, pues que no estaba bien que ellos se bajaran como papás de mi hija. Entonces, pues yo decía, pues es mi hermana, no tiene nada malo, o sea, no, no pasa nada. No, 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 es que no me gusta, mejor venla a dejar tú. O sea, ella ya tenía, ella yo creo que ella tenía más sospecha que yo. Ya, y tú claramente no ibas porque tu marido la llevaba porque de ahí se iba a trabajar. Exactamente, y ella pues se iba a trabajar. Él me decía que la dejaba en Indios Verdes, pero pues a lo mejor la llevaba hasta su trabajo. También recuerdo una ocasión que mi hermana me habló para decirme que le habían faltado al respeto y se me hizo muy raro que estaba llorando. Me habló por teléfono y me dijo, ven por mí. Le digo, ¿dónde estás? Me dice, en Indios Verdes. Le dije, ok, voy por ti, pero vete a un lugar seguro, vete al VIPS que está cerquita de ahí, tómate un taxi seguro de ahí de sitio y yo voy por ti en el carro ahorita. Entonces, yo agarré, me fui y cuando llegué a lo lejos, había un estacionamiento, los vi y estaban discutiendo. Ellos no me vieron, pero ellos estaban discutiendo. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué hace él aquí? Entonces, ya al paso del tiempo empiezas a atar cabos como quien dice, ¿no? Entonces, yo creo que estaban discutiendo. A lo mejor ella me habló para decirme las cosas y él llegó y la detuvo, no lo sé, pero él estaba muy enojado. No, no lo sé, pero yo le dije, ¿qué haces aquí? Me dijo, es que me dijo que ibas a venir por ella y aquí estoy, pues ya para que nos fuéramos juntos todos. Otra de las ocasiones fue que a mí me dolía muchísimo la muela un domingo antes de que se fuera y yo le dije, oye, me duele la muela, su hermana es dentista y me dijo, pues, tómate algo y yo, bueno, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi hermana también vivía atrás de la casa de mi mamá pero en el otro terreno y nos invitó sopesitos o clacois, ¿no? Me acuerdo, algo así dominguero y llegó su novio de ella, de mi hermana. Me acuerdo perfecto de la cara de mi marido, enojado. Y ahí yo ya empezaba a voltear a ver esa parte de a ver qué cara hace, ¿no? Cómo está reaccionando. Me acuerdo que estaba súper enojado porque se fue mi hermana con su novio, pero súper enojado y a mí me dolía más la muela y entonces yo le decía, oye, vamos al dentista, ¿no? Y me decía, no, ahorita no hay dentista, o sea, no hay dentista, tómate eso. Me acuerdo que se salió con la niña, me dejó ahí, me acuerdo que yo lloraba, yo lloraba muchísimo, yo era una magdalena en ese matrimonio. Entonces yo lloraba muchísimo, me acuerdo que platiqué con mi mamá y me dijo, no, pues es que está enojado, es que también entiéndelo, pero no, o sea, yo ya lloraba porque empezaban ya mis sospechas. En alguna ocasión mi hija, yo creo que se lo comentó a la maestra que tenía esa sospecha a mi niña, porque la maestra me mandó a hablar y me dijo que Pamela le había comentado que su papá andaba con su tía. Entonces eso como que también fue, ay, no, pues la llevan a la escuela, o sea, no, no, no creo. Fue parte también que me puso en alerta, pero no lo quise dar por hecho. Antes de que él se fuera de la casa también, él empezó ya a irse a ver a su mamá sin mí, ya nada más se llevaba a mi hija. Y dijo, esta parte sí me avergüenza un poco y me da tristeza a la vez, porque esa vez me acuerdo que me linqué. Esa vez me linqué para decirle que me llevara, que no me dejara. Y me acuerdo que mi hija entró y nos vio. Y me dijo, ¿qué pasó? Mi hija me dijo, ¿qué pasó? Nada, hija, le estoy amarrando los zapatos, pero pues obviamente yo no hacía eso, ¿no? De amarrarle los zapatos. Pero creo yo que es una parte vergonzosa, dolorosa haberme hincado y decirle, llévame contigo como familia queramos. Y él no, él se fue. Él se fue con mi hija a ver a su familia y me dejó y es cuando tú empiezas a sentir el fin de tu relación. Lamentablemente hay muchas personas que aguantan eso y más con tal de decir que tienen una relación, con tal de decir que tienen una familia. Pero también, no sé si ustedes pudieron captar, la crianza que tuvo esa señora influyó mucho en que ella aguantara todas esas cosas. Porque cuando ella iba donde su mamá decíanle cositas y la mamá decía, hija, así son los hombres. Y lamentablemente hay muchas personas que creen eso. Y tú, que lo más probable estás pasando por una situación similar, tú puedes salir adelante sola, tú puedes salir adelante siendo madre soltera porque tú no eres la última ni a la primera que le pasa eso. Y uno siempre cree que está mal pero alguien está peor que tú. Y no importa qué tan mal te está yendo, tú puedes salir hacia adelante sola. Por decir que tienes una familia, porque tu hija no se crie sin su figura paternal, no aguantes todas esas cosas que a la larga no vale la pena y además es mucho mejor que a tus hijos le falte la figura paternal y no que su madre y su papá estén presente pero los dos están sufriendo, no vale la pena la verdad.